Capítulo 22 La oposición 1. Nomenclatura por vocales Entramos ahora a un tema clásico de la lógica, el estudio de las proposiciones bajo el punto de vista de su cantidad y su cualidad. Este análisis nos llevará a interesantes conclusiones aplicables a la práctica. Obsérvese el siguiente cuadro en donde están resumidas las leyes de la oposición. Se trata del análisis de una misma proposición que se ha escrito en cuatro variantes, de acuerdo a su cantidad y cualidad. En este caso, la proposición, el triángulo es rectángulo, se ha colocado en cuatro combinaciones posibles. La primera es una proposición universal afirmativa. Todo triángulo es rectángulo. Tradicionalmente se utiliza la vocal A para designar este tipo de proposiciones. A la derecha está colocada la universal negativa y se nombra con la vocal E. Nótese que esta proposición E podría anunciarse de dos modos. A saber, A. Ningún triángulo es rectángulo. B. Todo triángulo no es rectángulo. La primera forma es la más usual, pues tiene un sentido más claro. En la línea inferior están colocadas las dos combinaciones particulares. La particular afirmativa se designa con la vocal I. La particular negativa se nombra con la vocal O. Pues bien, se llaman proposiciones opuestas aquellas que, teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado, difieren en cantidad o en cualidad, o en ambas cosas. Diferir en cualidad significa que, mientras una es afirmativa, la otra es negativa. Diferir en cantidad significa que, mientras una es universal, la otra es particular. En cualquier juicio que se piense, surgen estas cuatro posibles combinaciones que, para comodidad de su estudio, se mencionan las cuatro primeras vocales. En síntesis, oposición es la incompatibilidad de proposiciones que, siendo idénticas en sujeto y predicado, difieren por razón de su cantidad, de su cualidad o de ambas cosas. 2. Relaciones entre proposiciones opuestas. Al relacionar entre sí estas proposiciones, llevan un nombre típico. A. Se llaman contradictorias las proposiciones opuestas, que difieren en cantidad y en cualidad. En este cuadro son contradictorias las que están colocadas en los extremos de la cruz. Las proposiciones A y O son contradictorias entre sí. También lo son las, la E y la I. B. Se llaman contrarias las proposiciones opuestas, que difieren en cualidad, siendo ambas universales. En el cuadro se trata de, las dos proposiciones de la línea superior. Son la A con la E. C. Se llaman subcontrarias las proposiciones opuestas, que difieren en cualidad, siendo ambas particulares. En el cuadro se trata de, las dos proposiciones de la línea inferior. Son la I con la O. D. Se llaman subalternas las proposiciones opuestas, que difieren en cantidad, siendo ambas afirmativas o negativas. La proposición tipo I es subalterna de la A. La proposición tipo O es subalterna de la E. En sentido contrario, se dice que la A tiene como subalterna a la I, mientras que la E tiene como subalterna a la O. En el cuadro están indicadas estas relaciones por medio de las líneas que unen cada par de proposiciones. Una vez entendida esta nomenclatura, se recomienda aprenderla de memoria íntegramente. Lo cual es muy fácil, puesto que el cuadro se graba en la imaginación tomando como base las cuatro esquinas ocupadas por vocales, resultando el siguiente esquema. Lo importante viene enseguida. Ya se habrá podido notar que, en cualquier ejemplo concreto de proposiciones opuestas, y sin excepción posible, como se demostrará, solo dos de ellas son verdaderas, y las otras dos son falsas. En el ejemplo del cuadro, son verdaderas las proposiciones tipo I y tipo O. En otros casos, serán verdaderas las dos de la izquierda, o las dos de la derecha, nunca las dos universales. Pues bien, existen reglas muy precisas para determinar la verdad y la falsedad de las proposiciones opuestas, y con ellas se posibilita una serie de inferencias, como se verá. 3. Reglas de la verdad y la falsedad en la oposición Primera regla. Las proposiciones contradictorias no pueden ser ni simultáneamente verdaderas, ni simultáneamente falsas. Esto significa que, si la proposición A es verdadera, la O tiene que ser falsa, y viceversa. Lo mismo se diga en las proposiciones tipo E y tipo I. El fundamento o razón de esta regla lógica puede notarse enseguida. Si la A afirma un predicado de un modo universal, es claro que no se podrá negar ese mismo predicado a algunos de esos mismos sujetos. En el caso de la proposición tipo O, Igualmente, si se niega un predicado a todos los miembros de una clase, por decir la proposición tipo E, ya no se podrá firmar ese predicado con respecto a algunos de esos mismos miembros, como en el de la proposición tipo I. Aquí está en ciernes el principio de contradicción, que explicaremos con amplitud un poco más adelante. La aplicación práctica de esta regla surge cuando, por ejemplo, se demuestra lo absurdo de una proposición determinada. A partir de allí, se puede inferir que, necesariamente, es verdadera su contradictoria. Un caso concreto lo tenemos en una moderna demostración de la existencia de Dios. Confróntese Van Stimbergen, Dios oculto. Editorial Desclair de Bromware, 1965, páginas 155 a 158. Allí se logra comprobar que no sólo es falsa, sino absurda, la proposición todo ente es relativo. A partir de esa conclusión, se aplica la regla de las contradictorias y se infiere que algún ente no es relativo, sino absoluto. En un paso posterior, logra demostrarse que las cualidades de ese ente absoluto coinciden con el ser que llamamos Dios. La demostración completa puede consultarse en la obra citada. Aquí sólo interesa hacer notar cómo es posible aplicar esta regla lógica cerca de las proposiciones contradictorias. Segunda regla. Las proposiciones contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. Esto significa que, de la verdad, de una de ellas se infiere necesariamente la falsedad de la otra. En cambio, de la falsedad de una de ellas no puede inferirse nada cerca de la otra. Con letras se puede decir lo mismo. Si la A es verdadera, la E debe ser falsa. Si la E es verdadera, la A debe ser falsa. Si la A es falsa, la E puede ser verdadera o falsa. Si la E es falsa, la A puede ser verdadera o falsa. A. La razón de esta regla es la siguiente. No se puede afirmar y negar algo a todos los miembros de una misma clase. Por tanto, si A es verdadera, E tiene que ser falsa y viceversa. Por ejemplo, todo cuerpo es pesado, es verdadera. Se infiere que la E es falsa. Ningún cuerpo es pesado. En cambio, las dos podrían ser falsas porque un predicado puede convenir sólo a algunos miembros de una clase y, por tanto, sería falso afirmar como negar ese predicado a todos los miembros de dicha clase. Es lo que sucede en la proposición algún hombre es virtuoso. Evidentemente, la virtud conviene sólo a ciertos hombres. Por tanto, es falso afirmarla o negarla a todos. B. Nótese la diferencia de comportamiento entre las contradictorias y las contrarias. Las primeras no pueden ser simultáneamente falsas. En cambio, las segundas sí pueden serlo. Es que en las contradictorias hay una oposición irreductible. No hay término medio. Recuérdese idéntica regla al hablar al hablar de las ideas contradictorias. En las proposiciones contrarias se hay un término medio, a saber, las dos proposiciones particulares que son verdaderas al ser falsas, las dos universales. Tercera regla. Las proposiciones subcontrarias no pueden ser simultáneamente falsas, pero sí pueden ser simultáneamente verdaderas. Esto significa que de la falsedad de una de ellas se infiere la verdad de la otra. Pero de la verdad de una no se infiere nada cerca de la otra. Esto mismo en lenguaje de vocales. Si la i es falsa, la o debe ser verdadera. Si la o es falsa, la i debe ser verdadera. Si la i es verdadera, la o puede ser falsa o verdadera. Si la o es verdadera, la i puede ser verdadera o falsa. La demostración de esta regla se basa en las dos anteriores. Si las contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, por la regla de las contradictorias se infiere que las subalternas respectivas no pueden ser simultáneamente falsas. En cambio, pueden ser simultáneamente verdaderas. Y es el caso que se infiere cuando las dos universales son falsas. Cuarta regla. De la verdad de la universal se infiere la verdad de la subalterna y de la falsedad de esta se infiere la falsedad de la universal. Esto significa que si a es verdadera, i es verdadera. Si e es verdadera, o es verdadera. Si i es falsa, a es falsa. Si o es falsa, e es falsa. En cambio, cuando la universal es falsa, la particular puede ser verdadera o falsa, y cuando la particular es verdadera, la universal puede ser verdadera o falsa. La razón de esta regla es sencilla. Cuando se afirma un predicado a todos a todos los miembros de una clase, también se puede afirmar ese predicado con respecto a algunos de esos miembros. Y cuando es falso que un predicado convenga a algunos miembros de una clase, con mayor razón, es falso que convenga a todos los miembros de esa misma clase. Es decir, de la verdad universal se puede descender a la verdad particular, pero no viceversa, excepto en casos especiales, como veremos al tratar la inducción. 4. Aplicaciones prácticas. El tema de la oposición es útil en lógica, sobre todo porque es una de las bases para efectuar las llamadas inferencias inmediatas. En efecto, ya se ha observado que, conociendo la verdad o falsedad de una determinada proposición, se puede inferir qué cualidad tienen las proposiciones opuestas. Como ejercicio es conveniente resolver cómo son la E, la I y la O a partir de la verdad de la A. Luego, ¿qué pasa con esas tres si la A es falsa? Igualmente, ¿qué pasa con las otras tres si la E es verdadera o falsa? Y así sucesivamente. Además, el caso de las contradictorias ilustrará el principio de contradicción que luego explicaremos. Y por su parte, el caso de las subalternas ilustrará el principio básico utilizado en la resolución de silogismos. La oposición tiene más variantes si se consideran las proposiciones modales. Confróntese Meuraltine, El orden de los conceptos, páginas 186 a 191. La oposición y